Omar, trae pa' tomar, alejo Isaac, prrr Mueve la bomba como Nati, Natalia, tú te pasas la raya Ella fuma tanto que solvita la malla Cuando sale sola viene y se arrebata Y se viene conmigo porque yo le doy un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje Ella es una psicopata, la nena perrea cabrón y se me desacata Cuando lo muevo hasta abajo mata, se enloquece si saco la paca Y yo como Coco, mami, te doy placa, placa Y yo que me pongo loquito, quiero ir con el menorcito Y cuando fumando facito, to' un perreo de tu favorito A ella le gustan los cartantes y me le pego despacito Mami, yo soy tu romántico ¿Qué mujeres dónde están? Que estoy con el matatán Pa' tu guata, blan, blan, rapa, pa, pa, pam, pam Siempre turro tranquila Tranquila Mami, andamos rulao Toda la turra donde están Que ando con el matatán Pa' tu guata, blan, blan, rapa, pa, pam, pam Siempre de a día o de nada Mami, andamos rulao Alejo Isaac Es que caigo para el baile Siempre rocho Ando con mi gente Siempre rocho Para estar en casa Siempre rocho Salgo a la vereda Siempre rocho ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Mueven la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos que le dan al fumeteo? Nosotros somos los villeros La vamos a repichar Ella quiere un perreo Pa' la pista vámonos Dale mami, somos dos El Calami me llamó Me dijo dale menor Yo ando con dos morros El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En la cande coronó Y yo deliramo al col Y re rocho para el col Mo Alejo Isaac te suena Y a tu guacha la retumba Cuando yo la veo Ella quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Quiebre cintura Que lo trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Quiebre cintura Que lo trabaje Yeah Y ella la toca Toca al toque Toque Sube a la moto Se tira unos cortes Baila Apretadita Agachadita Hasta que mi su culo toque Sabes que yo soy Y el mata Tan, tan, tan Al su huecho Yo le hago Y agarra el celular Y abre el TikTok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición De perreo Y a la cuenta De tres, dos Una mano pa' atrás Tique, tra, tique, tra Tique, tra, tique, tra Y el culo va pa' atrás Tique, tra, tique, tra Tique, tra, tique, tra Una mano pa' atrás Métele, 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 métele Y el culo va pa' atrás Métele, 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 métele Cuando yo la veo Ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Y que me cintura, que lo trabaje Ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Y que me cintura, que lo trabaje Omar Alejo Isaac El Jawell Es que esa la está cabrón Calepti, Masi, baby No, 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 no No, no, no